¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Trados Famosos. Arrancamos con la información de espectáculos, platicándole que vamos a conocer el lado más humano de un artista, ya que en Monterrey se generó una historia de una fanática de tan solo ocho años de edad. Se trata de Ivana Mendoza, quien a tan solo sus ocho años ya es fanática del colombiano. Y bueno, se enteró que vendría a Monterrey y ya no pudo conseguir boleto, pero ella no se rindió ya que le escribió en sus redes sociales al cantante y pues tuvo suerte porque le contestó Sebastián Yatra y le dijo que quería conocerla y el día de hoy se vio este suceso. Vamos a ver las imágenes. ¡Gracias! Aunque la vida real te tenga que olvidar En mis fantasías Le voy a cambiar las letras. Fantasías Siempre tendrás tu lugar ¿Con la carta? Yo me quedo con la carta y te sigo firmando, te firmo aquí yo una carta en la libreta para que la sigas utilizando. ¿Te parece? Yo voy a agarrar el audio de por favor Yatra Sí Me voy a usar el audio de texto Sí, todos me dijeron Yo también voy a hacer lo mismo que va Qué bonito momento Sin duda alguna Siempre lo recordará con muchísimo cariño Y qué bueno que Yatra se portó excelente con esta pequeña fanática Se ve que es súper humildo